No seas estúpido, no seas la puta cabeza, hay código civil, hay una cantidad de reglas. ¿Qué sabes? ¿Roban al correcto de mierda? La mierda no está en mi casa. ¿Me está llevando a una palma de delincuente que está ahí sentado? ¿Me tiene mentes y guerrillo? ¿A vos te parece normal eso? ¿En un país libre? ¿Qué clase de estúpido sos? ¿Qué? ¿Hablar con vos, hijo de puta? Ya te han hecho una denuncia. Te espero en la policía mañana, a ver si tiene huevo para presentarte. Si yo voy a estar allá... Andá con tu familia y todo, vamos a juntarlo todo ya. Una hermosa denuncia. La policía de Apóstol de Misiones defiende a dos crotos analfabetos por no venderme cigarrillos. Mirá que fácil que es. A ver, explícale vos eso al pajero de mi ley. A ver, explícale. Y vos sos el señor profesional. Pajero, me voy a comprar cigarrillos, estúpido. ¿Qué te pasa? Idiota. No hay problema, un gozo haciendo por un cigarrillo. Y sí, me rompieron la cabeza, me sacaron un dedo de la mano, pajero. ¡Chupame la pija! ¡Estúpido! Tengo reglas, tengo código civil, tengo una cantidad de cosas, tengo una cantidad de títulos. ¡Estúpido!